¿Quién le puso al caballo vida nueva? Yo misma, ¿verdad? ¿Y qué mano le carcero en la escuela? Estas manos, que son tuyas, pero que al ver te quisieran quebrar las ramas atules del murmullo de tus venas. Te quiero, te quiero. Aparta. Y si matarte pudiera, te pondría una mortaja con los filos de breletas. ¡Ay, qué lamento! ¡Qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad. No lo recuerdas. Cuando te vi de lejos, me eché en los ojos arena. Me lo montaba a caballo. El caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra. Y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa. ¡Que la culpa es de la tierra! Y de ese olor, que te salga la fecha en la tierra. ¡Ay, que sin razón! No quiero contigo, cama ni cena. Y no hay momento que no diga que estar contigo no fuera. Porque me arrastras y voy. Y que me dices que me vuelvan. Te sigo por el aire como una brisna de hierba. He dejado a un hombre duro y a toda su dependencia en la mitad de la boda. Y con la corona cuesta. Pero a ti será el castigo y no quiero que así sea. Y que con mi sola, oye tú, no hay nadie que te defienda. ¡Vájate la mañana! Cuando los árboles se quiepan. Y la noche se está muriendo en el filo de la piedra. ¡Vamos al rincón oscuro! ¡Donde yo siempre te quiera! ¡No me importa la gente ni el veneno que nos echa! Y yo dormiré a tus pies para guardar lo que sueñas. ¡Nuda! Mirando al campo como si fuera una perra. Porque eso soy que te miro y tu hermosura me quema. Se abraza lumbre con lumbre. La misma llama pequeña mata dos espigas juntas. ¡Vamos! ¿A dónde me llevas? ¿A dónde no puedes ir a estos hombres que me acercan? ¿A dónde yo pueda mirarte? Me dolé de feria en feria y me agujero en rada para que las gentes me vean con las sábanas de boda al aire como banderas. También yo quiero dejarte si pienso como se piensa. ¡No voy donde tú vas! ¡Tú también! ¡Dale un paso! ¡Prueba! ¡Clavos de luna los funden mi cintura y tus caderas. ¡Cantil! 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 Oye, es... ¡Viene gente! Oye, es por un dominio que muera con los pies dentro del agua y espinas en la cabeza ¡Que me lloren las hojas! ¡Mujer perdida y borrella! ¡Cállate, ya suben! ¡Vete! ¡Silencio! ¡Que no nos sientan! ¡Tú delante! ¡Vamos, Diego! ¡Y los dos juntos! Como quiera. Si nos separan, será porque esté muerta. ¡Y yo muerta!